Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Soy Estefanny Soto y para mí es más que un placer informarles sobre la Contecer Nacional e Internacional. Ahora pasamos con nuestro contenido. Comisión Internacional contra la Trata de Personas dice que la mayoría de víctimas son mujeres, un 42%. Diputada Dulce Quiñones dice Lionel habla de la libertad de prensa porque está en campaña. El economista Alejandro Arredondo califica la amnistía fiscal como un premio a los Malapaga. Autoridad Portuaria asegura Cabo Rojo de Pedernales estará listo en diciembre. ONAMED informa que una onda tropical provocará lluvias en gran parte del país. De inmediato iniciamos con las informaciones y el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó que el gobierno debe respetar la libertad de expresión que garantiza la democracia. Resaltó que la censura desmorona todo el edificio de la democracia debido a que existe un derecho a pensar lo contrario, además que cada persona tiene distintas opiniones sobre la labor de los funcionarios públicos. Algo garantiza la existencia de la democracia es la libertad de expresión. Desde el momento en que ella censura la libertad de expresión se desmorona todo el edificio de la democracia. Así que yo pienso que es una medida equivocada, es una medida errónea, existe el derecho al descenso, la expresión de opiniones diversas, existe la pluralidad, y por tanto nadie puede ser sustraído de su labor simplemente porque hay alguna pregunta. Reiteró que la rendición de cuentas es parte de la obligación de todo funcionario, por eso un periodista no puede ser suspendido ni puede ser excluido de su labor profesional. En una actividad sobre la trata de personas, se informó que en 2022 en el país, un 42% de las mujeres fueron víctimas de este problema social. En el encuentro pidieron a los congresistas legislar para que haya una ley que castigue con contundencia este problema. Vanessa Valdés tiene el reporte. Con su necesidad de protección por parte del Estado. La Comisión Internacional contra la Trata de Personas envió los proyectos legislativos para modificar la Ley 13703, que fueron enviados al Poder Ejecutivo para ser sometidos a consultas con varios sectores. Se recuerda que en febrero del año en curso, el Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley integral sobre trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, porque la pieza contemplaba dar albergue al país a los migrantes, la cual se promulgaría en 45 días y a seis meses continúa sin consenso. El canciller Roberto Álvarez exhortó a los congresistas a trabajar la iniciativa. Al Congreso Nacional es absolutamente necesario que el Congreso, cuando reciba los proyectos de ley, se aboque a conocerlos de la manera más expedita y a aprobarlos con la celeridad. Al conmemorarse hoy el Día Mundial de la Trata de Personas, durante el 2022 se registraron que víctimas, el 42% pertenecen a mujeres, el 23% a hombres, niñas víctimas de la trata inciden en un 18%, niños un 17%. Así lo informó la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. En el caso de la República Dominicana, nosotros no estamos, digamos, que en un lugar de principalía, pero obviamente nosotros también estamos dentro de esos países que se pueden considerar como países de tráfico y también países en el que se producen situaciones de trata. Y es que según las autoridades, la violencia más extrema la reciben los niños. Un tema que demanda y requiere de la articulación y los esfuerzos conjuntos, tanto del sector público, las autoridades, como del sector privado y de la sociedad civil. Las víctimas de trata de personas son expuestas a explotación sexual, tráfico de órganos, esclavitud o servidumbre, mendicidad y la obligación de realizar diversos delitos. Aunque las autoridades informaron que se ha registrado una reducción en la detección de víctimas, este horrorífico crimen continúa incidiendo a nivel mundial. Vanessa Valdés, Noticias Un Mundo. Cambiamos de tema y la diputada Dulce Quiñones por el Partido Revolucionario Moderno, calificó como una estrategia política el comentario que hizo el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, al expresar que aboga por respeto al trabajo de periodistas y garantía de libertad de expresión en el país. No sé por qué Leónel dice que habla de la libertad de prensa. Eso es por hacerse gracioso, porque está en campaña. Porque aquí no se ha irrespetado a los periodistas. Yo no veo que el gobierno está irrespetando a los periodistas. Le ha dado mucho más valor a los periodistas. Se recuerda que Leónel Fernández criticó este jueves la supuesta persecución del gobierno contra algunos periodistas del país por no estar de acuerdo con sus opiniones. El Centro de Sismología de la UAS reportó que se han registrado unos 1,822 sismos en el país en lo que va de año. El organismo informó sobre el movimiento telúrico registrado la noche de este jueves a 2.8 kilómetros del municipio de Sánchez en la provincia de Samaná de magnitud de 4.4 grados en la escala de Richer. Dicho evento fue ubicado a una profundidad de 89 kilómetros y hasta el momento no se reportan daños. Pero sí fue sentido por la población, tanto en Samaná y parte de aquí de la capital. Tras sentir el movimiento, usuarios de las redes sociales reportaron haber sentido el jamanqueo desde distintos puntos del país. Y miembros del Ejército Nacional, agentes policiales y de la DNCDI y el Ministerio Público ocuparon 100 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína en un operativo en la provincia de Barahona. Los supuestos narcotraficantes fueron perseguidos por los agentes de la uniformada y posteriormente interceptados en un puesto de chequeo en la comunidad de Polo, en Barahona, donde fueron decomisados 100 paquetes de la sustancia. El conductor del vehículo en donde fue hallada la droga fue apresado y puesto a disposición de la justicia, mientras que sus acompañantes son buscados activamente. Y la Autoridad Portuaria Dominicana, junto a ITM Group, informó que la construcción de Sibau Rojo Port, en la provincia de Pedernales, estará listo para diciembre de este año. A un encuentro realizado en esta localidad, una comisión de aportón supervisó el levantamiento de la infraestructura que servirá para el desarrollo del sur del país, con la generación de empleos para toda la región en Riquillo, integrada por las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. Asimismo, comunicó que la segunda etapa de Port Cabo Rojo, está programada para entrega a mediados del 2024, incluye un muelle para pescadores tanto en su primera etapa como en la segunda. Port Cabo Rojo tendrá capacidad para recibir hasta un millón de cruceristas al año y generará más de 5.000 empleos directos e indirectos, lo que permitirá renovar e impulsar la economía de esta zona fronteriza. Y el economista Alejandro Arredondo aseguró que el proyecto de amnistía fiscal que cursa en el Congreso Nacional es un premio a la morosidad de los que no pagan los impuestos. Asmín Díaz tiene el reporte. Arredondo dijo que las amnistías fiscales son condiciones excepcionales que se destaca a aquellos contribuyentes que han estado en mora o con falta de pago a las obligaciones tributarias, el cual tiene la facultad de poner y eliminar impuestos. Así lo definió el economista. Muchos dicen que es un premio a la morosidad de los que no pagan, es un premio, porque hay una desigualdad, porque aquellos que están formales y que pagan religiosamente sus obligaciones tributarias, digo, bueno, pero aquel que deja de pagar, entonces lo premian con esa amnistía. Desde el año 2001 hasta el año 2021 se han hecho cuatro amnistías fiscales, las cuales han sido excepciones, en donde se cobra entre 6.000 y 10.000 millones de pesos. Han entrado en mora o en pago de sus obligaciones tributarias. Vamos, tenemos esta situación, 39.900 millones, no hay posibilidades de cobrárselo, entonces para perderlo todo, ganamos algo. Entonces la administración tributaria lo que ha dicho, bueno, vamos a procurar esta amnistía fiscal hasta el 2015. El proyecto de ley de amnistía fiscal cursa actualmente en el Senado de la República, después de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados en dos lecturas consecutivas. Jazmín Díaz, Noticias, Su Mundo. El Ejio Jaques, cónsul dominicano en Nueva York, consideró que el presidente Abinader por sus ejecutorias al frente de las cosas públicas merece ser reelecto en las elecciones presidenciales de 2024. Yulisa Reyes tiene los detalles. Que el gobierno de los Estados Unidos no haya puesto aún un embajador en suelo dominicano ha generado críticas a quienes consideran que ha sido una falta mayor de las autoridades dominicanas en la Gran Manzana. Allá tenemos una democracia bastante estable en República Dominicana que se ha consolidado, hay que decirlo así, con la gobernanza, el estilo de gobernanza que ha desarrollado Luis Abinader, que le ha ido dando resultado económico al país también. El representante del Partido Demócrata aseguró que Adriano Espaillat no ha gestionado la creación de políticas públicas para los dominicanos residentes en esta parte de la Gran Urbe. Se roba menos, se invierte más, rinde más el presupuesto y entonces eso ayuda a encontrar una senda del desarrollo que pudiera terminar, o sea, hacia un destino maravilloso. Sánchez apuntó que de él ganar las elecciones del mencionado distrito, trabajará para que la comunidad dominicana radicada en este lugar pueda tener más y mejores oportunidades. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Y la farmacéutica AstraZeneca anunció la creación de un fármaco de nombre Sapnello para tratar la enfermedad del lupus eritematoso sistémico moderado o grave. Los estudios realizados demostraron la efectividad del medicamento al tratar la patología en al menos en 53% de los pacientes que fueron tratados con el fármaco. En el mundo, alrededor de 5 millones de personas tienen algún tipo de lupus y su prevalencia estimada en América Latina es de aproximadamente 72 casos por cada 100,000 habitantes y cerca del 90% de los pacientes diagnosticados son mujeres. Volvemos al país y la vicepresidenta Raquel Peña encabezó la entrega de 600 nuevos apartamentos del proyecto Mi Vivienda San Luis en el municipio de Santo Domingo Este, con lo cual se elevan a 1,100 el total entregado por el gobierno a residentes de esta comunidad. Al hacer entrega de los nuevos apartamentos, cuya inversión fue superior a los 7,000 millones de pesos, la vicepresidenta manifestó que trabajar para garantizar de forma efectiva el derecho constitucional de los dominicanos y dominicanas a tener una vivienda digna es uno de los más grandes retos que ha asumido el presidente Luis Sabinader desde su llegada al gobierno. Para cumplir con este objetivo, dijo, hicieron todos los esfuerzos para dar forma a un gran proyecto de nación cuyo desarrollo asegura que en un tiempo razonable estén declarando el final del déficit de vivienda que desde hace décadas arrastra la República Dominicana. Y el Banco VHD lanzó la tarjeta de crédito Visa Premia, un medio de pago con una propuesta consciente en devoluciones al pagar en supermercados y clínicas veterinarias a nivel nacional al pagar servicios de plataformas de streaming o transmisión en directo. Melanie de la Cruz con los detalles en las finanzas. Esta tarjeta aplica el sistema de hendidura, que consiste en un corte en el lado derecho del plástico que permite a las personas con discapacidad visual identificar a Visa Premia VHD entre los demás plásticos. También indica la forma correcta de utilizarla. Luis Lembert, vicepresidente ejecutivo del Banco VHD, ofreció las palabras de bienvenida al evento y agradeció a Visa y al equipo de tarjetas de crédito de la entidad por la entrega de este producto. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, informó que por instrucciones del presidente ha entregado cerca de 400.000 plantas de coco de variedades de alto rendimiento a unos 2.500 productores y asociaciones de diferentes provincias del país, lo que ha contribuido a fomentar más de 40.000 nuevas tareas y ha incentivado la siembra privada de este cultivo. El director del FEDA, Emilio Galván, ofreció la información en el acto inaugural del IV Festival Nacional del Coco, que se celebra desde ayer hasta el próximo domingo en Nagua, y que tendrá diversas actividades artísticas, académicas y deportivas, destacándose la celebración del sábado del primer Congreso Nacional de Productores de Coco en la UAS. EDESUR obtuvo un 100. Máxima puntuación en la evaluación de transparencia que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en cumplimiento a las políticas de estandarización de los portales web de las entidades estatales. También, la distribuidora de electricidad obtuvo 100 por el cumplimiento de las normas básicas de control interno, referentes a la planeación, programación, organización, funcionamiento y evaluación, para el control administrativo requerido por la Contraloría General de la República. En las finanzas, Melanie de la Cruz, Noticias Su Mundo. La Fundación Impulsa tu Liderazgo concluyó el Diplomado sobre Liderazgo y Emprendimiento. Con esta capacitación, la entidad procura contribuir en la disminución de los niveles de pobreza del país y motivar al liderazgo entre la juventud. En esta ocasión, estamos graduando a nuestro segundo grupo de emprendedores. Son jóvenes de todo el país, de la modalidad en artes del Ministerio de Educación. Vienen incluso desde Dajabón, de la frontera, de todas partes, y están iniciando sus proyectos de emprendimiento. Nosotros estamos trabajando a estudiantes que a nivel técnico tienen esas especialidades y llevar esos conocimientos a su emprendimiento, ya sea en el área de diseño gráfico, también en página web, en diseño creativo, digital, que viene con muy buenas ideas, también en el área de bisutería, joyería, y también tenemos proyectos en el área de marca personal. La Fundación Impulsa tu Liderazgo es una organización sin fines de lucro. El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, inauguró el parque y la entrada de la comunidad de Jacagua. Aseguró que en el espacio inaugurado operaba un vertedero improvisado que intranquilizaba a los comunitarios de la zona, afectando su salud y generando malestar. Esto era un sueño. Un día yo me paré y hablé con Amaury y con los motoristas. Ellos pensaban que eso era mentira, que no se iba a convertir en realidad, que Jacagua iba a tener una entrada decente, acompañada de un parque. Agregó que se pintó un amplio mural cultural creativo que destaca la flora y fauna del municipio de Santo Domingo Norte. Maestros de inglés reclamaron el derecho al bilingüismo en las escuelas públicas, dado que los últimos 10 años se han mantenido presentando propuestas a las autoridades educativas. Entienden que se ha estado violando la ley de compras y contrataciones al contratar un programa de bilingüismo extranjero para que desde esa plataforma se ponga en marcha el programa de inglés del Miner. Nosotros en las escuelas públicas nunca hemos tenido apoyo de las autoridades y ahora lo que se intenta hacer es improvisar. De hecho, se está violando la ley al contratar al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para que sea el que haga la subcontratación del programa de inglés del Ministerio de Educación, inclusive la adquisición de los libros inglés de las escuelas públicas. Informaron que han participado en vistas públicas sobre un proyecto para el establecimiento de manera legal del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia firmaron un acuerdo para capacitar a 800 adolescentes albergados en los hogares de paso y en asociaciones sin fines de lucro habilitadas por el CONANI para que puedan insertarse en su entorno socio-familiar y en el mercado laboral. El acuerdo que fue firmado entre Rafael Santos Padilla, Alexandra Santelices y Luisa Isabel Obando, autoridades de Infotep y CONANI respectivamente, tendrá una duración de tres años y será de alcance nacional. A través de los mismos, los niños serán en disciplina como francés, inglés, básico, enfermería, belleza, peluquería, evanistería, servicios turísticos, entre otras áreas técnicas. Es clave para los adolescentes que están en condiciones de vulnerabilidad. Estos cursos de Infotep, y ya estamos viendo los logros, pues permitan realmente, no solamente que sea su paso por estos lugares de acogida, sean simplemente para ser cuidados y protegidos, sino también para que a su salida puedan realmente tener ese proyecto de vida que les permita ser seres humanos y ciudadanos y ciudadanas de bien. Estamos unidos con un solo propósito, un propósito a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes, y el propósito de prepararlos para un futuro que redunda a favor de construir un país mejor, basado en valores de superación e integridad como seres humanos de bien. Dos instituciones se unen para hacer algo a favor de una población de la cual pueden salir presidentes, abogados, ingenieros, senadores, diputados. Sí se le apoya. Las instituciones firmantes se comprometieron en desarrollar un plan de capacitación dirigido al personal técnico y administrativo del CONANI, y las formaciones también estarán dirigidas a los servidores y colaboradores de los centros de atención integral. La Oficina Nacional de Meteorología pronóstico que hoy se producirán aislados aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, principalmente Samaná, El Ceibo, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, Ato Mayor, La Alta Gracia, Monteplata, San Juan, Asua, San José de Ocoa, Barahona y Elías Piña. De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó el nivel de alerta verde para ocho provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones, debido a que no se producían precipitaciones importantes sobre el país, a pesar de la incidencia de una vaguada sobre nuestra área de pronóstico. Hemos llegado al final de la primera emisión de Noticias Su Mundo. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Estefani Soto estuvo con ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Su Mundo TV